Si hay un mes señalado en el calendario de un romero, ese es el mes de mayo. Un mes que esperan durante todo un año, todo un año esperando para ver a la Virgen María Auxiliadora recorrer las calles de Fuentes de Andalucía. Y por fin llegó la fecha, ese último domingo del mes de mayo en el que el pueblo fontaniego se lanza a la calle para acompañar a la sentadita. El día de romería comienza como es tradicional en el toque de alba y posterior misa de romeros. Tras esta se produce el enganche de bueyes y la carreta de la Virgen toma la calle carrera seguida de fieles y romeros. Y lo primero que se produce nada más adentrarse en la carrera es una gran petalada desde el balcón de la casa de un ciprión. La calle carrera está especialmente bonita ese día. Engalanada y decorada en las alturas, los romeros discurren bajo las banderitas con los colores de la Virgen. Y como ya es tradición, estos van abriendo paso a ritmo de rumbas y sevillanas dedicadas a su Virgen. En el camino hay varias paradas marcadas en el peregrinaje antes de llegar al chaparral de la finca del Castillo de la Monclova. Y es que por segundo año consecutivo realizaban de nuevo este peregrinaje hasta las tierras del Duque del Infantado tras emprenderse este recorrido el pasado año en la celebración del 40 aniversario. La primera de estas paradas es la Capilla de la Aurora, donde es así recibida. ¡Aquí! ¡Aquí! Viva María Auxiliadora, viva su bendito Hijo, viva la Virgen de la Aurora, viva el Pueblo de Fuentes y que viva la Madre de Dios. La siguiente parada es en las Hermanas de la Cruz y ancianas recogidas en la residencia Santa Ángela de la Cruz. Allí de nuevo le cantan y también le bailan con la atenta mirada de las hermanas y ancianas quienes se emocionan contemplando su Virgen de cerca al son de guitarras y tamboriles. Y este año además tuvo un momento especial con la dedicación de una poesía a las hermanas y a la Virgen. ¡Viva María Auxiliadora, viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva María Auxiliadora, viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva María Auxiliadora, viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva María Auxiliadora, viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva 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 la Virgen de la Cruz! vamos al castillo exactamente y para conseguir números haciendo cola y totalmente haciendo nuestra cola turno de una hora y en nuestro número 5 contento entonces con volver este año otra vez al castillo hombre no cada uno de nuestra forma de pensar nuestras mitas nuestra 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 nuestro sitio en nuestro sitio pero los romeros tenemos que ir donde va la virgen con nuestra discordia nuestra discordia pero si la virgen va al castillo nosotros vamos a los romeros exactamente puede disfrutar muchas gracias igualmente que número soy el 6 como ha sido para coger números bien 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 oye cuánto tiempo ha visto currando esta carroza tan bonita el día de ayer estamos en un día solo la misma no ha sido sobre la marcha pero aquí las mentes creativas mucho trabajo y mucho arroz vuelta vuelta de nuevo al castillo y acompañar a la virgen como no hombre claro es lo que toca cada último de mayo es como esta ambiente pasa como trata muy bien ha participado en preparar una fecha fecha una carroza infantil no lo estamos pasando muy bien muy bien sí sí un día muy bueno un día muy bonita no os gusta sí para los niños sobre todo sí sí nos gusta por supuesto carroza número 8 madre mía que hartos hombre algo se espera algo algo se espera tiempo vista preparando esto un mes y medio me claro un mes y medio tiene trabajo de comida y de bebida fenomenal bueno que no falte que no falte esto ya es fundamental vuelta al castillo bueno como va la carroza número 9 y he hecho cola a visión fácil conseguir números pero vamos facilísimo lo que nos ha costado trabajo es decorarla decorarla han sido muchos días de sacrificio de hace moña pero te voy a decir una cosa que lo hemos conseguido es totalmente a hoy está nos gusta mucho la sencillez y a la par que elegante y de comida y bebida como nada nosotros todos somos de piña y melocotón otra vez al castillo no sé si vaya la virgen hay que ahí vamos ahí vamos pero nosotros vamos de peregrinación sin beber sin comer sin nada qué pasa qué pasa ha visto con la flor y el romero no es bueno en el coro pero ya después no 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 ya después allí nos juntaremos el grupito y le cantaremos algo también sinceramente poco hombre a ver si hay que echarle mucho ratito pero que no 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 si viene bienvenido pero vamos que tampoco que no lo hacemos por el premio ni nada que nosotros hacemos por juntarnos y todos los días de preparar y todo el ambiente la bebida la comida no falle no aparte esta no esta no puede faltar pero 11 maravilla de carrozas cuánto tiempo para prepararla bueno por lo menos dos o tres semanas cuánto habéis colaborado como que cuánto hemos colaborado cuánta gente una pechada por lo menos 25 y también te cómo va la cosa estupendo lo que pasa que tenemos una embarazada aquí entonces tenemos que llevamos a un pre natal en la carrera hombre hombre es que nos va a salir flamenco un niño muy bien muy bien lo más divertido bueno lo más divertido de antes ahora luego ya lo que viene participamos si nos gusta mucho los preparativos nos juntamos comemos ayer hicimos la pleromería ya cuando llegamos allí ya se para la música y empezamos todos a cantar bueno yo no me canto muy mal los que cantan de todos cuando queráis que pasáis por allí la presidenta este año estamos un poquito más organizados han colaborado bastante la gente este año tenemos aquí vamos a bautizar joaquín vamos a bautizar jesús vamos a bautizar eva al miguel al miguel también lo vamos a bautizar qué maravilla bueno bueno yo con pez ambiente tan bueno aquí tienes que terminar cantando en la alivio de la marima al vivió de la marima dice la rosa de parque alivio de la marima alivio de la marima yo los libio no jardines del parque de María Luisa, yo no viví en los jardines del parque de María Luisa. ¡Ole, ole! Que si tú estás orgullosa, que si tú estás orgullosa, porque en Sevilla has nacido, yo tengo de jardinera y a la Virgen de Rocío. ¡Bien! ¡Viva el barrio Filialora! ¿Bueno, cómo va esta carroza? ¡Aquerao vamos! ¡Ah, eso ya no vamos a ni tanto nada! ¡Vamos estupenda, vamos estupendamente! ¡Hombre, eso sí, hay que comer con la boca! ¡Viva la bolita! ¡Viva el barrio divino! ¡Viva! ¿Veis que se vuelve otra vez? Donde vaya la Virgen, los romeros detrás, ¿no? Donde vaya la Virgen, vamos nosotros. Sea donde sea. Si va Carmona, Carmona, vamos nosotros. Sí, sí. Donde sea, nosotros vamos donde vaya la Virgen. Donde vaya la Virgen, ¿vale? Yo lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. ¿No va de lujo siempre? Está intentando abrir aquí un poquito de mistera, ¿queréis o qué? ¡Fumo de limón! ¡Fumito de limón! Oye, este año no la habéis decorado tanto, ¿no? Este año no nos hemos currado lo preciso. ¿Dama qué va a venir? Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Donde vaya la Virgen, los romeros detrás. Correcto. ¿Eso es lo que se pretende? Nunca. ¿Cómo va? Vamos de puta madre, aquí con mis rubias, haciendo un camino de lujo. ¿Habéis montado a los chiquillos arriba? Ah, no, y te amo, por lo menos 20. ¿Tú quieres hacer camino entero con la guapetona? No, me lo han dado ahora. Ah, vale, vale, si no... Hostia. Oye, ¿cómo? ¿Quién se ha encargado un poquito de la decoración? Oye, ¿en la encargada de la decoración? ¿En la encargada de la decoración por ahí? En la encargada de la decoración. ¿Para? A ver, a ver. ¿En la decoración? No, no, no. ¿Venga, ya? ¿Estáis pasando muy bien o no? Bien, mirad. Venga, vamos, un saludito, ¿no? Hola a todos los niños. ¡Hola! Hola, muy buenas. ¿Cómo vais ahí? Bien. Primera fila, ¿no? ¿Cómo se va desde ahí? Muy bien. ¿Cómo estáis pasando? ¡Venga, chicos! ¡Vuelta con la que pasa ahí! ¿Cómo estáis? ¡Vuelta al castillo, ¿no? ¡Sí! Buen ambiente, ¿no? Habla que acompañar, ¿no? Oye, los chicos dentro y las mami... Vamos a ir haciendo un turno. La comida de la vida que nos falta. Exactamente. Oye, ¿quere una cervecita? Todavía nos queda. Oye, que aquí uno puede estar haciendo competencia. A ver, a ver, a ver. ¡Hombre, hombre! Yo voy, mira, voy cansado porque tenemos que hacer camino. Para arriba, para abajo, para abajo. Y yo creo que lo vamos a hacer... ¿Por qué no voy cansado, eh? Claro, yo me subí ahí. Yo te cambiaba este por este. Tú hacías el camino con Pedro y yo me subí ahí con el blanco. ¡Venga, nos hemos dado, mira! ¡Venga, allá! ¡Venga, vámonos! Y de nuevo una pará señala en el camino. El arroyo del Alamello. Allí se lleva a cabo el tradicional momento del bautismo de los nuevos romeros. Tras el bautismo llega el momento del cruce. La carreta de la Virgen y romeros atraviesan el arroyo para seguir la hora del rezo del ángelus. Es la hora del Ave María que rezan los fieles a su Virgen y lo hacen cantando los estribillos acompañados por sones de vida. Gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelus a eso de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelus a eso de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelus a eso de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelus a eso de media mañana. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelus a eso de media mañana. ¡Viva su hijo divino! ¡Viva! ¡Viva la vida en que Dios cuida! ¡Viva! ¡Viva la madre de Jesús! ¡Viva! ¡Viva fuente! ¡Viva fuente! ¡Viva fuente! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! Tras el ángelus, los romeros emprenden de nuevo el camino, y con ellos no dejan de sonar sones y cantes, con los que acompañan los bailes a subir. Con esta alegría escúbilo llegan al chaparral. Ya allí, una vez la carreta de la Virgen está en el lugar designado, tras el desenganche de los güeyes, se produce el emotivo momento en el que los romeros le dedican el tradicional rezo del rendido a tus plantas a la senta. A tus plantas, reina y señora, los cristianos te aclaman, A tus plantas, reina y señora, los cristianos te aclaman, A tus plantas, reina y señora, los cristianos te aclaman, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Este mar tembentuoso, fundida estrella, cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Veníame al puerto, salvo y feliz. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. ¡Viva! ¡Viva sus carreteros! ¡Viva! ¡Viva sus tamborileros! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Muy satisfecho y muy orgulloso. Muy satisfecho, además se está viendo la respuesta del pueblo, pues que quiere una romería en donde todo el mundo pueda convivir, porque aquí estáis viendo que el recinto permite que entremos tanto a Carroza como a Charrez, todos los caballos, y hay sombra para todo el mundo, y es un recinto que permite eso, pues la convivencia de lo que es una romería. ¿Puede ser que traje el aniversario a partir de ahora sea tradición o estáis abiertos a volver, en fin? Bueno, es una decisión que tiene que tomar la Junta de Gobierno, que no depende de mí, y aparte de la Junta de Gobierno, pues depende también de todo lo que conlleva esto, tanto del plan de logística como del propietario, son muchas personas las que influyen para determinar esto, y ahora mismo la hermandad es lo único que puede decir esto, que nosotros hemos determinado este año esta opción, después de haber visto la respuesta del año pasado, y este año pues... Ya se verá el año que viene, vamos a dejar ese tema al lado, oye, ningún incidente, todo bien, que era también otra parte importante, que todo transcurriera con normalidad. Sí, claro, hombre, que lo importante somos mucha gente, en torno a más de 4.000 personas las que se están movilizando hoy, y entonces intentamos de que todo eso vaya a fluya en condiciones, los cuerpos de seguridad, pues estamos súper agradecidos porque están haciendo una magnífica labor, y nada, ahora mismo pues que vaya todo sin ningún incidente, que es lo que queremos. Antonio, ¿cuántas personas y cuánto tiempo hay por detrás para que la gente lo conozca para llegar a un día como hoy, y que la señora, la Virgen María Auxiladora, pueda llegar a un día como hoy sin incidente, y que todo transcurra con normalidad? Bueno, esto tiene muchísimo trabajo, tanto el grupo de la hermandad como la junta de gobierno, y aparte pues muchas reuniones pues con el equipo de gobierno del ayuntamiento, pues con la gente de la Monclova, y con la propia parroquia, entonces que no es una cosa que se toma a la ligera, y además tiene muchísimo trabajo. Y aquí hay gente, pues durante la semana de antes trabajando para temas de aparcamiento, señalización, que hay muchísimo trabajo detrás, incluso para arreglar el campo, que no se ve ahí, y es de agradecer. Bueno, para finalizar me gustaría dos mensajes, uno de ellos, pedirle a todos los fontaniegos y a todos los que hayan venido que acompañen a la señora de vuelta, que hay que hacer el de ida, pero también el de vuelta. Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos ganado con esto, porque antes en el recinto de la ermita, mucha gente se quedaban allí y no volvían con la Virgen por la comodidad de esto, y ahora la gente pues está muy concienciado de que una romería es la ida con la Virgen y la vuelta con la Virgen, porque es el sentido que tiene la romería, no tiene ningún sentido quedarte pues en un sitio de fiesta, cuando la verdadera fiesta es acompañar a la Virgen, tanto de ida como de vuelta, y aquí parece que lo conseguimos porque vienen muchos romeros, tanto en sus carrozas como andando acompañando a la Virgen. Y ya para finalizar, no te molesto más Antonio, ¿qué mensaje le mandamos a todos los fontaneos que han estado hasta ahora? Todavía queda un tramo bueno de romería acompañando a la señora y haciendo el camino junto con vosotros, con la hermandad. Bueno, pues principalmente agradecer a todo el mundo por la participación, desde la gente de las carrozas que han estado madrugando para coger los primeros números, que son 48 carrozas, decoradas magníficamente, que la gente pues se la curraba verdaderamente, y es un trabajo magnífico. Y después pues hay que agradecer mucho porque el tema de la gente con los caballos, los charrecs, la gente, son muchas personas las que se movilizan y eso es de agradecer para que esto sea grande, porque esto no lo se hace con cuatro personas. Muchísimas gracias por atendernos Antonio, enhorabuena porque todo ya ha salido bien y te dejamos que siga, que sé que son muchas las labores que tiene como hermano mayor de la hermandad. Muchas gracias a ustedes. Y una vez están ya situadas todas las carrozas en sus respectivos sitios, como viene haciéndose en los últimos años, hermandad y ayuntamiento hacen entrega de los diferentes premios a las carrozas mejor decoradas. Este año el primer premio de 150 euros fue para la carroza ermita, el segundo 100 euros para la fuente de la reina, un jamón para el tercero, la carroza de los amigos, para el cuarto, los del segundo año, un queso y fino para la quinta carroza, tú mi sentai. Finalmente, los romeros disfrutan del día de convivencia en el campo antes de iniciar ya el camino de vuelta, el camino de regreso a casa, donde romeros, carrozas, charres y jinetes a caballo acompañarán a su virgen emprendiendo el camino de vuelta. Un camino de regreso en el que la virgen deja atrás, bajo el sol, una nueva romería, dirigiéndose al convento de San José. Allí la guardará, acompañada por aquellos fieles que la visiten durante el año, hasta ver de nuevo la luz de un nuevo cielo, a la espera de volver a recorrer calles engalanadas, escuchar de nuevo los cantes que le dedican mientras le bailan los romeros, a realizar de nuevo sus tradicionales visitas, a escuchar los rezos que le dedican sus fieles, para vivir junto a ellos lo que será ya una nueva romería. ¡Gracias!